La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre